Muy buenas tardes, información de último minuto, a esta hora nos trasladamos al Estado portuguesa. Buenas tardes Venezuela, buenas tardes a toda esa gente hermosa que cultiva la tierra, nuestras campesinas y campesinos, bienvenidos a la histórica ciudad de Araure, en el Estado portuguesa, granero de Venezuela, entre nosotros y para todos ustedes, nuestro presidente obrero, a quien recibimos con el más caluroso aplauso, y la algarabía que caracteriza a la fuerza campesina, con ustedes el conductor de victorias, Nicolás Maduro Pobre. ¡Aleya Nubes! ¡Qué huevo, qué huevo, qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo, qué huevo! ¡Qué huevo, qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Vamos! 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 El presidente Maduro está fuerte como un muro por irreverencia expuesto! Eso pa'lante mi presidente demuestre ser un valiente de Chávez, el predilecto, jueguesela con el pueblo, pa' que lo mantenga rengo, es el que quita y... ¡Jajaja! ¡Ale, llanura! ¡Ale, llanura! ¡Ale, llanura! ¡Ale, llanura! ¡Ale! ¡Ale, llanura! 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 La patria bonita, vino gente de Bolívar, qué cosa tan buena. Bolívar, ya les dije, Bolívar. Falcón, Yaracuy. Carabobo también me dice de Aragua. Delegaciones de la fuerza campesina profunda. De la Venezuela que lucha, que ama, que crea, que cree. De la Venezuela que resiste y que vence permanentemente. Trujillo. No los había nombrado, sí los había nombrado. Claro que los había nombrado al circuito económico comunal, el sueño de Chávez. Las guayras también vinieron por acá. Campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras. Venía estudiando. Un conjunto de temas. Los guerreros de los puentes. Mira, allá estuve. El miércoles estuve en el puente. Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con Cúcuta. Qué experiencia tan bonita. Recordar aquel 23 de febrero del 2019, cuando intentaron invadir Venezuela desde Colombia. Y este pueblo salió de las piedras, de la tierra, de los caminos, a enfrentar a los delincuentes, a Iván Duque, a Guaidó, que pretendían invadir a Venezuela. No pudieron. No han podido. Ni podrán. ¿Vos están los cafetaleros? ¿Qué me dicen? ¿Será que trajeron un buen cafecito? ¿Será que colaron un buen cafecito? ¿Cuál es el mejor café que trajeron? ¿De dónde? ¿De Boconó? ¿O de Biscucuy? ¿De Chabasquén? Vamos a colar unos cafecitos para probarlo, pues. ¿Trajeron el café de Sanare? Vamos a colarlo, pues. Yo le dije a Cilia, mi esposa, saludo para Cilia, Cilita. Siempre presente en los grandes acontecimientos. Le dije a Cilia que se trajera la manga de colar que tenemos nosotros hace 25 años. ¿Ustedes han visto la manga? Esa manga está curada. No hace falta echarle ni café. Usted le echa agua caliente y ya sale café. Está entrenada la manga. Ahora, como hay inteligencia artificial, también hay manga curada que suelta café. Y si le echa café de Boconó, de Biscucuy, de Chabasquén, de Sanare, lo que sale ahí es es néctar de los dioses. Quiero agradecer al compañero ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, esta convocatoria. Estaba planteada esta jornada desde hace varias semanas atrás. y yo dije, no podemos darle más larga, vamos a vernos el sábado. y empezamos a parir en la región occidental, ya era un lugar para poder vernos y que llegaran todos y todas más de 15 mil líderes y lideresas de las fuerzas campesinas profundas del llano venezolano, de los andes venezolanos, del occidente del país querían venir al encuentro. Y empezamos a buscar y dije, vamos a hacerlo en portuguesa. Porque portuguesa, cuánto esfuerzo, cuánto aporte, cuántos resultados ha dado con su trabajo para vencer la guerra económica, el desabastecimiento y todo el ataque del imperialismo y los apellidos. Aquí hay más de 6 mil líderes y lideresas y en la parte de afuera vi 5 mil más. Mi saludo a los que están afuera y mi saludo a todos ustedes que están aquí. Me llegó este café. Este café viene de Campo Elías, Trujillo. Vamos a probarlo, ¿verdad? Cómo nos hemos crecido en los tiempos de agresión. Llegó un momento que usted no conseguía ni una paquita de café. Tenía que colar 10 veces el mismo café para que le saliera el agüita. ¿Y quiénes pidieron las sanciones contra Venezuela? ¿Quiénes hicieron la guerra económica desde adentro? ¿Quiénes provocaron la delincuencia criminal contra la economía y el desabastecimiento inducido? ¿Y quién se puso los pantalones, las botas para trabajar, recuperar este país y hacer el milagro productivo que hoy estamos viendo? La fuerza profunda del pueblo que Chávez forjó en años de revolución. Por eso porque este café significa la victoria contra la guerra económica. Café venezolano el mejor del mundo. ¡A su salud! ¡A su salud! Mientras me tomo el café, Ángel puede hacer una introducción, ¿verdad? Tiene la palabra Ángel Prado. Gracias, querido presidente Nicolás Maduro, Moros, querida compañera Cilia, bienvenidos al Estado portugués. Presidente, yo nací en Acarigua, me críe en el Estado Lara. Y somos un mezcladito, presidente, por eso la comuna del Maizal está entre dos estados. Nos hemos ido estos días a muchos territorios del país. Estuvimos en el sur del lago de Maracaibo, en la zona panamericana del Estado Mérida. Estuvimos también en las montañas de Portuguesa, Chabasquén, Biscucuy. Estuvimos también por allá en Guanarito, pasamos, fuimos a Libertad de Varinas en días pasados, pero también llegamos a Arismendi de Varinas, al Pau. Hemos ido a muchos pueblos en un mes y unos cuatro días de trabajo en este Ministerio de las Comunas. Usted nos encargó una tarea del presidente de ir a donde está la dirigencia popular, comunal y campesina. Y nos hemos reencontrado, la gente que nos vimos en el año 2000, 2005, 2006, cuando nacieron los consejos comunales, cuando se fundaron las comunas, cuando recibimos la orientación del comandante presidente Hugo Chávez de ir a la construcción del socialismo, la gente que lloramos juntos y juntas la desaparición física de nuestro comandante Chávez y que le elegimos a usted en el 2013, la gente que vimos con preocupación cómo engañaron a buena parte de nuestro pueblo en el 2015, cuando la Asamblea Nacional quedó en manos de la oposición y vinieron desgracias para nuestro país, la misma gente que hoy quiere hacerse del poder político en este país y que en los próximos 15 días les vamos a derrotar con nuestro candidato Nicolás Maduro Moro, presidente. El campo venezolano está decidido a triunfar, a que siga gobernando la revolución bolivariana porque nosotros no vamos a hacer como en Argentina que fuera un cambio de gobierno. Nosotros llegamos al año 2024 con dificultades, sí, con problemas, sí, con un debate político, sí, pero también dispuestos a luchar por unas grandes transformaciones en el campo venezolano, en la base del poder popular. Llegamos con nuestro proyecto nacional Simón Bolívar y lo más interesante, llegamos con mucha esperanza, presidente, que vamos a volver a tener la gran dicha de contar con recursos en nuestras organizaciones populares, pero también algo importante, llegamos con un candidato fuerte para estas elecciones presidenciales y créame, presidente, que el sector campesino, que es un sector leal a la revolución, leal a Chávez, que ama su territorio, su cultura, un sector que le va a demostrar a usted la gran lealtad este próximo 28 de julio. La gente nos entregó papelitos, nos dio mensaje que entregarle a usted y aparte de esos informes, se lo hemos entregado y usted ha empezado a hacer una revolución dentro de la revolución. vaya que buenísimo ese audio que le envió al sector caficultor de Venezuela y ya se están viendo respuestas estructurales para el sector caficultor que este año se niega a entregarle la cosecha al intermediario que este año vamos a poder tener la mejor cosecha de feliz de manera muy agradable, presidente. Me agrada que toques esa tecla. Yo traigo esa tecla y otra. Primero, nosotros tenemos que garantizar que la producción directa de ustedes vaya directo a los mercados en todas las ciudades sin intermediarios, sin especuladores, sin ladrones y precisamente para eso, para la producción y para la distribución vamos a crear un fondo especial económico de financiamiento para la agricultura conuquera, comunal y popular. Un fondo especial para que ustedes así, 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 así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna, así, para que ustedes, compañeros y compañeras, construyan sus instrumentos, no dependan de nadie. El poder verdadero es cuando uno no depende de nadie, cuando uno produce la tierra y la papa que te da la tierra tienes el camión para llevarlo allá donde lo vas a vender, cobrar el precio justo y retribuir en ganancia para el colectivo productivo, para la comuna o para la cooperativa. es un concepto clave, vital. No sé si me explico en la magnitud de lo que quiero decir. Ustedes producen y no puede venir a nadie a ningudearle su producción, a estafarlo, a ser gestores del esfuerzo, a ser gestores del esfuerzo de ustedes. ya eso lo hemos debatido bastante, ¿verdad? Ah, pero hace falta un aceitico como dicen, un empujón y ese fondo lo voy a poner en el ministerio de comunas para que llegue, para que llegue a ustedes. Fondo Económico Especial de Financiamiento Económico a la producción comunal, conuquera y popular. ¿Y por qué digo esto de manera especial, compañero? ¿Por qué lo digo, Ángel? ¿Por qué lo digo, Marglores del Carmen? ¿Por qué lo digo, Pedro Antonio? Wilmer José, producción de la tierra, de alimentos comunal, porque el comandante Chávez diseñó, soñó las comunas como el gran ente productivo, como la gran revolución económica que Venezuela va a enseñar al mundo. es el poder comunero produciendo como poder económico también, no sólo poder social, no sólo poder organizativo, no sólo poder político, que lo somos, y poder militar también lo somos, por las milicias que están en las comunas, la miliciana, el miliciano con el Kalasnikov, con el lanzacohete, somos poder social, político, cultural, y militar, pero el comandante Chávez soñaba, Mar Glorys del Carmen, Ángel José soñaba, Ángel Giovanni, él soñaba con la comuna, con el consejo comunal, como poder económico productivo, que produzca, que produzca que produzca textiles, que produzca artesanía, que produzca en la industria, que esté empoderado, y ese es el camino que yo quiero señalar aquí, y que nosotros tenemos que tomar el camino de la comuna productiva, de la economía comunera, por eso lo llamo fondo de financiamiento de la economía comunera, no, 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 campesina, y me escucharon un concepto que voy a repetir un millón de veces hasta que los desarrollemos, y conuquera, porque creo en el concepto ancestral del conuco venezolano en sus distintas escalas, desde el conuco familiar, autosustentable, que protege el patio, protege la tierra, que da vida y de alimento, Margarides del Carmen, Antonio, eh, Ángel Giovanni, hasta el conuco comunitario con el mismo concepto, Ángel, de cuidar la tierra multipropósita, de no secarla con un solo rubro, hasta el conuco extendido, insistiré en este concepto, en el marco de la gran misión agro-Venezuela, hasta que lo logremos, el concepto venezolano del conuco en todas sus escalas para producir, para cuidar la tierra, para la producción orgánica, para cuidar que el producto que salga, la papa, el cambur, el plátano, el maíz, la yuca, el producto que salga sea orgánico, porque es la otra gran meta, la producción ecológica, sana, orgánica, como fuimos, como fue la humanidad, como fue el homo sapiens desde que existe Marjorie de Carmen, ¿ah? entonces me anotas con uqueros ahí, y popular, todas las formas de expresión del pueblo, en los barrios, en las comunidades, agricultura urbana, periurbana, semirural, unir todas las formas de producción a lo largo y ancho del territorio nacional, por eso ese fondo económico que he venido pensando, desde hace tiempo, se lo entrego al Ministerio de Comunas, porque sé que tiene la conexión directa con ustedes. Marjorie Carmen, dime algo, Marjorie, ¿cómo es que se pronuncia tu nombre? ¿Cómo? Margloris del Carmen, Camacho García, con orgullo Camacho, ese Camacho viene de los Andes, del estado Falcón, de Falcón, así es, pero fue un andino que se fue a Falcón, sí, sí, por allá, por el municipio, ¿y el segundo apellido tuyo es? García, igual que mi papá, mi papá Nicolás Maduro García, somos familia entonces, presidente, ¿y ese García viene de Falcón? así es, ¡prima! Yo sabía que éramos familia, Marjorie, dime. Bueno, presidente, de verdad que estoy muy complacida de poder saludarle en este día tan hermoso, tan maravilloso, en nombre de todas las conuqueras del estado venezolano, de verdad que esa palabra que usted dice de resaltar el tema de las conuqueras es algo muy importante, porque nosotros no podemos olvidar, presidente Nicolás Maduro, compañeras que hoy nos encontramos en este espacio, en este encuentro de campesinos y campesinas, nosotros no podemos olvidar que en esta guerra económica donde la élite se encargó de escondernos la producción, ¿quiénes fuimos los que sacamos adelante el país? Los conuqueros y las conuqueras, la producción. Entonces, ¿qué pasa, presidente? Lo que usted acaba de decir ha dado en el clavo, yo creo que ese es el clamor que tenemos las mujeres venezolanas de ser escuchadas en este sentido. Decía mi abuela, de granito en granito se llena la gallina el buch, y entonces cuente usted con estos campesinos, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto, presidente? Porque a veces dicen, no, bueno, para nosotros poder producir tenemos que tener tantas hectáreas de terreno, tenemos que tener tantos kilos de uria, tanto, bueno, una cantidad de productos químicos que lo que hacen es destruir nuestra tierra. Entonces, ¿qué pasa? La mujer venezolana se ha caracterizado por ser madre, política, desde que el presidente Chávez nos hizo participar a nosotros en lo que son los consejos comunales. Nosotros ahora nos hemos empoderado de cada uno de los espacios, somos protectoras de las semillas, somos multiplicadoras. Así es, que viva la mujer venezolana, presidente. Entonces, un mensaje, un mensaje que nosotros, las mujeres, de Venezuela le queremos dar es, presidente, confía en nosotras que estamos aquí para darle sostenibilidad a la revolución como lo hemos hecho todos estos años. Y en el marco de la transformación que usted viene haciendo, presidente, nosotros le decimos, haga los cambios que tenga que hacer desde su gabinete, porque es un clamor, es un clamor del pueblo venezolano, campesino y productor, es un clamor que el Ministerio de Agricultura y Tierra sea un ministerio que esté al servicio del pueblo, que defienda los intereses del pueblo, presidente. Entonces, ya basta en estas transformaciones que nosotros queremos realizar en el marco de estas transformaciones, presidente, nosotros queremos ver en cada uno de los ministerios que están a su lado, gente que se identifique con el pueblo, que defienda a los intereses de los productores y de las productoras, de las campesinas que estamos allí sosteniendo nuestro país. Ya basta de esa gente que está inquistada queriendo defender los intereses de los burgueses. Nosotros no queremos ver más por allí programas de televisión que salen muy bien. Queremos que los ministerios se vayan a los barrios, que se vayan a cada uno de los campesinos y campesinas a defender nuestra patria. Y cuente usted, presidente, Nicolás Maduro, que este 28, nosotros y nosotras vamos a salir a defender la revolución, porque sabe algo, presidente, a nosotros no se nos olvida todo lo que a nosotras la mujer venezolana nos hizo pasar la oposición. Y ellos juraban que asfixiando a nuestro pueblo con pedir sanciones, ellos nos iban a doblegar y pensaban que estas mujeres que estamos aquí combativas nos íbamos a dejar engañar. Pues hoy estamos más claras que nunca y tenemos identificado por culpa que es de la oposición que nosotras pasamos tantas necesidades. Pusieron a nuestros hijos, a nosotros como mujeres, ver nuestros hijos salir y nosotros estamos claras, presidente, que no es su culpa, que no es su responsabilidad. Por eso, el 28 de julio vamos a salir convencidas a respaldarlo. Pero también quiero darle un mensaje que le hacen llegar nuestras campesinas, presidente. Contamos que después del 28 usted va a continuar en el marco de estas transformaciones que usted está dando. Va por buen camino, presidente. Es con el pueblo, con la base que usted tiene que seguir gobernando. Cuente con la mujer venezolana que ratificamos el compromiso de defender este 28 de julio nuestra candidatura. Y le digo a todos los presentes, este candidato que nosotros tenemos aquí es el único candidato que garantiza la paz de Venezuela, defiende los intereses del pueblo y por eso estamos con usted, presidente. Son muchas las razones que tenemos para defenderlo. Muchísimas gracias, presidente, por confiar en nosotros así como nosotros confiamos en usted. Es la comuna, la vía por donde usted va a lograr consolidar el socialismo como lo dijo el presidente Chávez, a quien le agradecemos por toda esa conciencia que generó en el pueblo venezolano. Gracias por todo, presidente. Muchísimas gracias. ¡MUCHAS! 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 ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ...el presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando a la comuquera, quien está presente en la actividad tras ratificar el compromiso con la patria, con Venezuela. Seguimos escuchando al presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta prima Maragloris... cada palabra de mar glory la suscribo plenamente hemos avanzado y si no hubiéramos hecho cambios y transformaciones de estos seis años los enemigos y enemigas de la paz y del pueblo hubieran logrado su objetivo y venezuela fuera una colonia ya fuéramos una colonia hubieran partido a venezuela en cuatro pedazos ya le hubieran entregado el exequivo a los gringos a la acción móvil y hubieran esclavizado como ellos quieren a nuestro país y hubieran convertido este país en una colonia gringa venezuela que es el santuario de bolívar de urdaneta de sucre del negro primero de josefa joquina sánchez de anamaría campos de juana ramírez la avanzadora el santuario del gran cacique huaycaipuro de urquilla de urimares venezuela que es el santuario de la rebeldía latinoamericana hubieran intentado y hubiera arrancado en venezuela una guerra civil porque este pueblo nunca se va a dejar lo dijo ángel y lo dijo mar glory ellos nos quisieron llevar al extremo del colapso económico social para que en venezuela se impusiera el modelo tipo mi ley ustedes saben lo que le está haciendo mi ley al pueblo argentino verdad mar glory el pueblo argentino se dejó engañar y votó por un desconocido que sacó una motosierra y resulta que fue pa peor pa peor pa peor como pasó aquí en el 2015 se acuerdan la última cola la manito y hubo gente que votó por la maleta y ellos acabaron con la última cola como la van a acabar si ellos crearon la escuela para engañar en unas elecciones y esos cinco años que ellos tuvieron la asamblea nacional salieron a ayudar al pueblo salieron a proteger a los campesinos a los trabajadores a las mujeres a la familia a los barrios salieron a pedir sanciones en este este país mar glory no hubo una guerra civil porque la revolución se plantó firme y yo no deje que llevaran al país al caos a la violencia y a la guerra civil por eso no hubo una guerra civil porque no los dejamos porque bastante me llegó el pueblo a miraflores en el 2016 cuando salió el viejo decrépito de ramo jalup bastante me llegó el pueblo a ustedes cuando salió ramo jalup y sacó las fotos de chávez y de bolívar y todos los cuadros de los héroes de la asamblea nacional se acuerdan ellos en la campaña dijeron ay los queremos mucho se acuerdan el 2015 nosotros somos chavistas también nosotros somos bolivarianos también y lo primero que hicieron cuando ganaron fue venir por la venganza no pudieron hacer más porque no tienen a los militares ni a los policías ni tienen al pueblo profundo y en el 2016 ángel muchos de ustedes me llegaron a mí para decirme maduro vámonos a las calles vámonos a un nuevo 27 de febrero vámonos a un nuevo 4 de febrero y yo le dije no no ese no es el camino paciencia paciencia y vayamos con estrategia como Zamora desgastándolo desgastándolo y triunfando por el camino de la paz y la firmeza revolucionaria en el 2017 se acuerdan de las guarimbas se acuerdan como ellos trancaban todos los caminos para que los productores no bajaran su cosecha para desabastecer las ciudades como le pinchaba los cauchos a los camiones como botaban la cosecha en los campos y en los ríos ¿se acuerdan? bastantes imágenes de esas hay todavía botaban todos los productos porque decían esto no va a llegar a las ciudades hasta que maduro caiga y yo dije firmeza perseverancia paciencia porque el pueblo me volvió a llamar ángel y el pueblo me dijo maduro y los militares me dijeron maduro mi comandante en jefe estamos listos junto al pueblo para hacer lo que hay que hacer si no se pudo por el camino que veníamos entonces tendremos que volver a las revoluciones del siglo 19 y del siglo 20 revoluciones populares y armadas me dijeron varios tendremos que volver a la revolución tipo Zamora me dijeron tendremos que volver a la revolución tipo Bolívar yo les dije paciencia continuemos por el camino constitucional y convoqué a la asamblea nacional constituyente y ganamos y ganó la paz la tranquilidad la concordia le ganamos a la guarimba le ganamos a la guarimba ustedes quieren que vuelva la guarimba y las trancas de los caminos quieren volver a sufrir ellos sí Marglory ellos sí quieren por eso hago estas reflexiones en Venezuela no se desató una guerra civil porque el presidente que estaba ahí era el presidente del pueblo profundo un tal Nicolás Maduro Moro hijo de Chávez zamorista bolivariano sucrista feminista y comunero me llaman también los indígenas gran cacique indio brazo duro hijo de Huaycaipuro claro que somos la garantía de la paz yo les voy a hacer una pregunta una reflexión que me viene ahora producto de estas hermosas y contundentes palabras de Marglory que traen la crítica de la mujer que trabaja que ha sufrido que lucha pero que tiene la gran esperanza de que en este nuevo periodo vengan con Maduro más cambios y transformaciones para llevar al país en paz al crecimiento a la democracia profunda al socialismo cristiano y bolivariano claro que sí porque lo hicimos lo sabemos hacer así 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 porque tenemos el plan tengo el plan para un proceso de más cambios y transformaciones el plan de la patria de la 7T 2024 2030 aquí lo tengo es el plan del pueblo profundo yo le decía ayer un encuentro grandísimo con casi dos mil empresarios empresarias ustedes lo vieron no lo pudieron ver se pueden ustedes tienen cuenta de facebook bueno metas en mi facebook pues miren el programa de ayer para ustedes vean margloris ángel giovanni para que ustedes vean cómo estamos dialogando con todo el país en base a un proyecto a un camino estamos del lado correcto de la historia y yo le decía a ellos algo que los que estamos aquí sabemos lo sabemos bien nosotros los bolivarianos nos han subestimado al comandante chávez cuánto lo subestimaron verdad y chávez se convirtió en un gigante de la historia en el más grande presidente que venezuela haya tenido en más de 100 años hugo rafael chávez fría nuestro amado comandante eterno nuestra inspiración permanente nuestro padre nuestro maestro yo le dije los enemigos de venezuela el imperio gringo y los apellidos la oligarquía de caracas que zamora derrotó en santinés tienen 32 años subestimándonos y ellos se sobreestiman y se caen a coba y se sobreestiman pero nosotros somos una realidad histórica primero este movimiento es el movimiento revolucionario más poderoso que ha existido en la historia de venezuela en 500 años el movimiento bolivariano revolucionario 200 cristiano humanista socialista este poderoso movimiento chavista que lo llevamos en las venas en la sangre que recoge y encarna las luchas de 500 años desde huaycaipuro negro primero bolívar samora simón rodríguez somos en primer lugar ángel y esto lo estoy diciendo para que ustedes lo debatan y lo lleven casa por casa en todas las comodidades somos una realidad histórica no nos han podido ni podrán ellos ellos pretenden borrarnos tienen un plan de exterminio masivo del pueblo son criminales y asesinos no nos podían no nos podían no nos podían y amenazan ellos dicen ganamos y cobramos Tú y cuántos más. Tú y cuántos más van a cobrar. Mira que hasta ahora he contenido al pueblo, pero ¿hasta cuándo aguanta la paciencia? ¿Hasta cuánto pueblo aguanta la paciencia oligarquía criminal y fascista? ¿Hasta cuándo aguanta la paciencia oligarquía criminal y fascista? En los Andes, en la selva. Somos la identidad cultural más profunda del siglo XXI. Lo somos, una realidad cultural. Donde nos busquen, ahí estamos. En las calles, en las redes, en las paredes, en los medios. Tratan de silenciarnos y ahí estamos. Nos sacan por una ventana y le entramos por el sótano. Nos sacan por el sótano y le entramos por la chimenea. Somos una realidad ángel cultural. Somos una realidad política. Somos la democracia directa y popular. Somos millones, millones de hombres y mujeres esparcidos hasta en la comunidad más lejana del barrio más lejano. Y somos una realidad electoral. De 30 elecciones, hemos ganado 28 elecciones. Y ahora viene la 31. Ellos tratan de invisibilizar la verdad. Yo preguntaría, Ángel Giovanni, dígame un país del mundo que un partido, una fuerza política, en estos 25 años haya ganado más elecciones que el movimiento bolivariano, que el chavismo, que las fuerzas del pueblo venezolano. Los yuppa presentes. Somos una realidad política, poderosísima, unificada. Porque si algo puedo decir hoy, Mar Glory, Ángel Giovanni, es que el bolivaranismo y el chavismo están totalmente unificados, sin una sola fisura. Estamos unidos firmemente. Y le decía ayer a los empresarios, algo que es una realidad gigantesca que la construyó Chávez y yo la continué y la he profundizado. El bolivaranismo del siglo XXI, el chavismo, somos una realidad social, cultural, política y somos un poder militar. Que nadie se equivoque. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sus cuatro componentes, y la milicia nacional bolivariana, es el poder militar de la nación y es cada vez más profundamente chavista. Y tenemos una fuerza armada antiimperialista, antioligárquica, zamorana, naguara, y la unión cívica militar policial. Y yo les decía, hemos construido también una doctrina policial de seguridad. Pero ellos nos invisibilizan. Tratan de invisibilizarnos. Y yo pregunto, sencillamente para analizar escenarios. ¿Qué pasaría en Venezuela si la oligarquía de los apellidos de Caracas llegara al poder político por un accidente, como pasó en el 2015? Y pretendiera entregar la soberanía del país, pretendiera perseguir y masacrar al pueblo, pretendiera privatizar la educación, la salud, traer el Fondo Monetario Internacional a controlar nuestro país. ¿Qué pasaría con todo el poder social, cultural, político, espiritual, moral y militar que tiene la revolución? ¿Qué pasaría? ¿Podrían venir nuevos 27 de febrero? ¿Podrían venir nuevos 4 de febrero? ¿Podría venir un gran 13 de abril otra vez? Pues yo les digo, pues yo les digo algo. Soy un hombre revolucionario guerrero y soy un hombre de paz y diálogo. Soy un hombre cristiano, hasta la médula. Le he visto la cara a Dios. En las peores circunstancias han tratado de asesinarme más de 100 veces. Y hay un grupo de sicarios colombianos persiguiéndome por las ciudades. Pero estoy protegido por la fuerza de Dios y por la fuerza del pueblo. Les digo, les digo algo. Más allá de los escenarios que podamos evaluar, porque siempre nos preparamos para todo, el 28 de julio, el pueblo de Venezuela va a votar por la paz, la tranquilidad, la estabilidad y la continuidad del camino de cambios y transformaciones. Y en Venezuela habrá paz antes, durante y después del 28 de julio. Y el 28 de julio se abrirán las compuertas a un tiempo de grandes cambios, a un tiempo milagroso y bendecido. De trabajo, prosperidad, crecimiento y de revolución y renovación de la revolución bolivariana desde las bases, desde la profundidad. Yo quiero también, le decía a Ángel Giovanni, al lado de estas reflexiones que me ha motivado la intervención de mi prima, Margueris del Carmen Camacho García, somos primos por los García. Yo quisiera, también habiendo recibido las críticas de ustedes, los reclamos justos, las denuncias justas, yo me puse a pensar, a veces me provoca decir algunas groserías, pero me acuerdo, ya va. No, me regaña Cilia, a veces me provoca, me instale la madre a más de uno. A los burócratas, a los indolentes, a las mafias, pero tenemos que cortarle las manos a las mafias. Y esto lo digo porque hemos ensayado diversas fórmulas para garantizar con mucho sacrificio y esfuerzo la producción completa del combustible y los fertilizantes que necesita el país. Y muchas veces se crea el embudo del burócrata para intermediar y convertirse en gestor y un combustible que cueste un precio, cobrárselo cinco veces más al humilde, al productor de base, al comunero, al cafetalero. Por eso voy a crear una instancia parecida a los CLAP, para las comunas, para los campesinos, para los productores. Y anuncio la creación inmediata de los comités locales de abastecimiento de combustible y fertilizante para los sectores productivos, campesinos, populares, comuneros y conuqueros. Ahí está el ministro presidente de PDVSA, este muchacho, ingeniero Tellesea, de inmediato, usted le corta las manos a los intermediarios, de inmediato. Y combustible y fertilizante para el pueblo que trabaja. Ustedes no saben, porque a veces no lo explicamos, lo que ha costado recuperar la refinería, porque las sanciones criminales que los apellidos pidieron y los gringos impusieron, le prohíben, las refinerías venezolanas son ingeniería gringa. ¿Y los repuestos de dónde son? De Gringolandia. Y tuvimos que conseguir todos los repuestos, al triple de precios, triangularlos, traerlos, y estamos produciendo el milagro productivo de los trabajadores de PDVSA. Y desde aquí le envío un aplauso y un abrazo a todos los trabajadores por este milagro de ingeniería, de innovación. Los comités locales, como los CLAP, comités locales, y ustedes me van haciendo los circuitos de distribución en Trujillo, en Mérida, en el Táchira, en el Zulia, en Falcón, en Portuguesa, en Lara, en Apur, en Marina, en Guarico, en Bolívar, en Yaracuy, en todo el país. Esta Mar Glory forma parte de lo que tú me pediste en público y después me dijiste en privado. Los grandes cambios y transformaciones tienen que venir de la mano de la gente que trabaja, del pueblo de base, del poder popular, del poder comunero. Para construir las viviendas, circuitos comunales. Para construir el nuevo sistema de salud, circuitos comunales. Para recuperar la infraestructura y los servicios de las comunidades, circuitos comunales. Más y más profunda democracia. Ese es el objetivo. Está tomando nota, Ángel. Aquí tenemos dos voceros también. Vamos a darle la oportunidad también. El caficultor. Wilmer José. Durán Terán. Wilmer José. De los teques. Mira, estuve en los teques el lunes. ¿Qué edad tienes tú, Luis José? Wilmer José. 38. 38 años, presidente. Pero tiene cara el muchacho, ¿verdad? Como de 20 años. ¿Ese apellido, Durán, de dónde es? Ese apellido es de Campo Elía, Estado Trujillo, presidente. Ah, ¿y tú vives en los teques? Nací en los teques, pero soy criado en Biscucuy, municipio Sucre. Nah, guará, pues. En el glorioso Biscucuy. Esa niña tan bella, ¿dónde apareció, chica? Ah, eso. Traigala pa' acá, vale. Dale el Wilmer José. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Zamora! ¡Viva! ¡Viva los campesinos! ¡Viva! ¡Viva el Poder Popular! ¡Viva! ¡Con una! ¡Con una! ¡Con una! ¡Con una! ¡Viva! Presidente, bienvenido a este encuentro de campesinos y campesinas. Primera combatiente, Silvia Flores, bienvenida. Ministro Anel Prado, por ahí nos acompaña al gobernador del Estado, también Primitivo Sedeño. Bienvenido a todos. Bueno, presidente, se siente aquí el espíritu de Chávez. Se siente el espíritu de Chávez en esta asamblea. Bueno, presidente, bienvenido, pues, a esta gran asamblea de comuneros, de campesinos. Parte de una propuesta que yo traía, como que es la parte del café, pues usted ya la ha anunciado, tal como es la creación de ese fondo, yo lo traía como una propuesta, presidente, y se me adelantó, presidente. Se me adelantó la propuesta. Y esos comités locales de combustible que tanto hace falta, nos hace lo que es el sector café. Bueno, compañero presidente, nosotros también, lo que es la parte del café, en todo lo que son los estados capitaleros, tenemos unas inquietudes. Tenemos, compañero presidente, una gran molestia de los cafecultores por algunas cosas que han estado pasando dentro del sector café. Una de esas cosas, compañero presidente, es el tema del precio del café. El precio del café. ¿Qué ha pasado, compañero presidente? El año pasado salió una gaceta oficial con unos precios anunciados por la corporación. Lamentablemente, esos precios no se cumplieron y los cafecultores nos sentimos estafados. Nos sentimos robados. No es posible, compañero presidente, que si sale una gaceta con un precio, entonces, los cafecultores, esa gaceta estaba en 150 al quintal por café. Le estoy hablando del brasileño o el canéfora. Tenemos dos variedades, tenemos el arábico y tenemos el brasileño o lo que llamamos canéfora. Pero los productores el café nos lo pagaron en 80 dólares. y hasta en 70. Esa es la realidad. Esa es la realidad, compañero presidente. Tenemos un ítem que tú se saca el decreto, pero no hay nadie que le haga seguimiento a esa gaceta. ¿Quién hace que eso se cumpla, compañero? ¿Quién hace que eso se cumpla? Entonces, compañero presidente, los cafetaleros, pues sí, estamos un poquito angustiados, estamos un poquito molestos. pero presidente, cuente usted con el respaldo de estos campesinos, de los caficultores que el día 28 de julio les van a dar su respaldo porque la esperanza está con usted, presidente. La esperanza... Ya va, ya va, Wilme José. Fíjate. Dime, mira, ya va, mira, Wilme José. Camarón, mira, esta sorpresa, ¿ves? Un grupo de indios yuppa de la sierra se trajeron su banda presidencial, mira, pueblo presidente, pueblo presidente, ¿vale? qué cosa tan buena, ¿ves? El pueblo asume su poder. Somos huaca y puro, no es claro el pata y puro, somos huaca y puro. Mira la consigna que traen los yuppa. Exactamente ¿por qué sucedió eso? Mi primera pregunta, concreta, la respuesta tiene que ser concreta. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué tu presidente, pueblo, puede implementar para corregir esa distorsión? Bueno, dos preguntas, vamos a ver cómo responde. Bueno, presidente, si bien es cierto, pues la Corporación Venezolana de Café se ha venido sentando con un grupo de productores donde se creó una mesa técnica de alto nivel y dialogaron, conversaron, se establecieron esos precios, esos acuerdos, pero lamentablemente se crea la Gaceta con unos precios y al momento de que cuando tú vas a vender el café en el negocio, en el abasto, pues esos precios lamentablemente, presidente, nunca se cumplieron. ¿Cuál es la solución? Dame la solución para yo con el poder presidencial imponer una solución. Presidente, la solución que yo planteo aquí es que se le haga el seguimiento, que cuando los precios se establezcan debe haber un órgano, un órgano que le haga la vigilancia a esos precios y que el productor en verdad goce del precio que en verdad se establezca, presidente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero falta trabajar más la solución, la parte práctica de la acción, de cómo implementarlo. Presidente, bueno, yo traigo aquí otra propuesta, otra propuesta que es la creación de un... Ah, mira, aquí el catire este que está alzado, mira, este catire tiene razón, una Gaceta, presidencial que imponga la solución para el mes de agosto, entonces. ¿Mes de agosto? Mes de agosto, antes de la cosecha. ¿Qué dicen los productores? ¿Aprobado? ¿Qué dicen los productores? Bueno, ministro Coronado, ministro de la presidencia, venga para acá, usted está encargado de todo el equipo de supervisión de la Gaceta Oficial, yo quiero que junto a los cafetaleros del país en asamblea los invito al Palacio de Miraflores, a los cafetaleros, a una reunión, una asamblea y del Palacio de Miraflores redactemos la Gaceta, personalmente la firmo frente a ustedes y hacemos cumplir desde el Palacio de Miraflores esa Gaceta. Aprobado. ¡Cúmplase! Wilmer José, gracias. Ahora, fíjense ustedes, estamos hablando permanentemente del trabajo que hay que hacer para ir articulando la producción, la comercialización de los productos para garantizar el financiamiento. Yo solamente reitero las siguientes preguntas. ¿Ustedes quieren en Venezuela un presidente de la oligarquía y de los apellidos? ¡No! ¿Ustedes quieren en Venezuela un presidente títere del imperialismo y la oligarquía? ¡No! ¿Ustedes quieren en Venezuela un presidente débil y manipulable? ¡No! ¿Ustedes quieren que en Venezuela llegue el capitalismo salvaje tipo milay a arrasar al pueblo? ¡No! ¿Ustedes quieren que vuelva la violencia y la represión contra el pueblo? ¡No! Tenemos una oportunidad gigantesca gigantesca de prepararnos desde hoy. Todo lo que haya que hacer se hará pero si hay paz y si el pueblo tiene el poder todo lo que haya que cambiar se cambiará. Pero en Venezuela más nunca más nunca el capitalismo salvaje en Venezuela más nunca la oligarquía que derrotó Zamora cantaban las tropas de Zamora en el himno que los motivaba para la batalla Wilmer José Marglory Ángel iba a las tropas de Zamora recorriendo todos estos llanos Zamora iba adelante con su sombrero su sombrero de campesino y su gorro frígido de la revolución francesa el pueblo lo llamó el general del pueblo soberano ese grano no existía en la fuerza armada ese grano no existía en la fuerza armada y se necesita ahí está Zamora mira viéndonos con sus ojos su cara y cuchillo y Zamora gritó tierra y hombres libres horror a la oligarquía y elecciones populares y ahora decimos tierra hombres y mujeres libres con Zamora y con Chávez pero eso que conocemos como el himno de la federación todo su estribillo pasa de mi teléfono todo su coro muy conocido y sus estribillos fueron no se conoce el autor no se conoce el autor Ángel ¿tú sabías eso? te estás enterando ¿verdad? no quedó registrado el autor no había TikTok ni Whatsapp pero el pueblo de Villadecura y el pueblo de Marina y de Santa Bárbara del Zulia cantaban el mismo canto el pueblo de Caracas de Cantaura de Ciudad Bolívar cantaban el mismo canto y ese canto era el canto del pueblo el canto de la esperanza el canto de la verdad iban los soldados cantando y luego se transformó en el himno de la federación yo no sé el hoyo si ese himno es oficial nunca ese himno se convirtió en himno oficial si ustedes vieran aquí hay una bandera de Venezuela si ven el escudo de Venezuela tiene dos fechas la primera fecha 19 de abril de 1810 independencia el primer grito la primera rebeldía tráeme la bandera si es posible por favor si ustedes la ven este es el escudo de Venezuela escudo sagrado que está en la bandera sagrada de las ocho estrellas los apellidos quieren eliminar la estrella de la Guayana para después entregar la Guayana Esequiba nosotros vamos a permitir que entreguen nuestra Guayana Esequiba vamos a permitir que eliminen la octava estrella aquí está el escudo tiene dos fechas Silvia la primera 19 de abril 1810 independencia la segunda 20 de febrero 1859 Zamora la federación y ese canto no los enseñó a cantar el comandante Chávez y el lunes en gaceta oficial voy a decretar el himno de la federación como canto oficial de la rebeldía y de la celebración de la victoria de Santiné y de Zamora y quiero el cielo el cielo encapotado anuncia anuncia temenzar el cielo encapotado anuncia temenzar oligarca oligarca temblan viva la libertad oligarca temblan viva la libertad las tropas de Zamora las tropas de Zamora al toque del Jardín las tropas de Zamora al toque del Jardín derrotan las brigadas del Godo Marandrín derrotan las brigadas del Godo Marandrín oligarca temblan viva la libertad la libertad la libertad viva la libertad avivar la carrera del viento a la iglesia avivar la carrera del viento a la iglesia y el sol de la victoria alumbre en Santiné y el sol de la victoria de la lucha de Santiné oligarca temblan viva la libertad oligarca viva la libertad los Zamora llegó cantando el himno de la federación y yo me traje la espada de Ezequiel Zamora conmigo hoy porque quiero hacer un juramento con Zamora y me voy allá al frente para que hagamos un juramento con la espada de Zamora con la fuerza de Zamora mujer con la fuerza de Zamora hombre guerrero aquí en los llanos por donde él pasó victorioso a derrotar el ejército de los apellidos de los godos malandrines de los saqueadores y asesinos del pueblo que gobernaron Venezuela con títeres durante 168 años quiero jurar y que juremos y ustedes lleven este juramento a cada casa a cada familia a cada comunidad porque estamos viviendo un tiempo histórico estamos a las puertas de sellar una gran victoria que le va a garantizar al pueblo y a Venezuela su paz su estabilidad su independencia ¿colonia o patria? patria esclavos o libres capitalismo salvaje o socialismo humanista apellidos o pueblos estamos a punto de dar una gran victoria y un gran salto para darle a Venezuela 50 años de paz 50 años de crecimiento prosperidad y para convertir a Venezuela en lo que yo he dicho que va a ser y será en nombre de Dios padre creador Venezuela será el asombro del mundo en la construcción de una sociedad de iguales levanten su mano izquierda y digamos juro ante la espada victoriosa de Ezequiel Zamora juro ante Bolívar y Chávez que no daré descanso a mis brazos ni reposo a mi alma hasta lograr la fuerza y la unión popular que nos lleve a una gran victoria sobre los planes criminales de los apellidos a una gran victoria sobre los planes violentos de la oligarquía juro juro por Dios padre creador juro por nuestro señor jesucristo juro por mi familia y juro por mi patria que construiré toda la fuerza de base por el 28 de julio tener la más grande victoria que jamás los patriotas hayamos tenido en la historia lo juro por mi vida lo juro por mi sangre y así será campesinos y campesinas comuneros y comuneras quedan ustedes juramentados como el ejército de libertadores y libertadoras del campo venezolano vamos a la batalla y vamos a la victoria que viva el pueblo venezolano que viva Zamora hasta la victoria siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!